Regresemos al fútbol mexicano y una historia polémica y que lleva ya varios meses. Resulta que el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, falló en favor de los Tigres en el caso Alan Pulido. Así se confirma que el delantero mexicano tiene contrato vigente con Tigres hasta junio del 2016. Y por esto nos enlazamos con el ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres, para que nos dé alguna opinión con respecto al caso de Alan Pulido. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Toño, un saludo muy cordial a ti, a la mesa y a toda la gran actitud de Tigres. Estoy a tus órdenes. Ingeniero, ¿qué procede ahora luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la última instancia, ha fallado en favor de Tigres en el caso de Alan Pulido? Pues mira, como nos ponemos nosotros en el comunicado, primero esperamos que la FIFA tome las decisiones conducentes, porque él dio un pase provisional mientras el TAS emitía su opinión, la cual fue hecha el día de hoy en forma definitiva. Ya no hay otro órgano superior. Y como tú bien lo dices, hay un contrato vigente, válido y vinculante hasta junio del 2016. Nosotros siempre hacemos lo que hemos... Es nuestro dicho, desde un principio, el proceso legal lo inicia Alan Pulido y sus consejeros y abogados. Y obviamente ahorita lo que nosotros esperamos es de que Alan finalmente recapacite, restituya sus carreras, siga con el camino adecuado, correcto, y esperar que la resolución de equipo, y sobre todo también a la Federación Griega, porque por ahí aparecen noticias de que él está ahora en el Oltiakos, en vez de el Oltiakos, que es el que tiene pase provisional. Pero con esto, lo que nosotros procedemos es informarle tanto al equipo, a los dos equipos, como a la Federación Griega, y a la misma FIFA de la resolución, para que ellos tomen las medidas conducentes. Nosotros, pues lo que queremos es ya olvidarnos de esta situación, que la defendimos desde un principio por la honorabilidad y la dignidad de Jesús Píguez, porque se puso hasta la deuda la misma en base a los dichos de la parte de Alan Pulido, lo que yo lo digo y lo vuelvo a repetir, fue mal aconsejado por gente malintencionada. Ingeniero, en términos ideales, ¿usted desea que Alan Pulido regrese a vestir la camiseta de Tigres? El día uno dijimos que la puerta estaba abierta, y desde el día uno agregamos que él primero tiene que hablar con sus compañeros, a los cuales abandonó, a los cuales traicionó, y en segundo lugar a la afición, nosotros le damos mucha importancia a esa dupla de jugadores, profesionales y afición. Si los dos están de acuerdo y el cuerpo técnico lo acepta, ya será una decisión de la directiva, porque obviamente este tiempo que ha pasado, Alan, sin haber estado en la disciplina del Club Tigres, pues nosotros nos hemos visto afectados en la ansiedad de tener que pagar un salario, como lo continuamos haciendo Alan Pulido hasta el día de hoy. En noviembre él retiraba el dinero y a partir de noviembre lo imagino por aconsejado por alguien, pero nosotros lo seguimos depositando en la Federación Mexicana de Fútbol, ahí está su salario. Entonces nosotros siempre hemos querido ser muy transparentes y seguir el camino profesionalmente indicado en este caso. Entonces le preguntan a mí qué va a hacer Alan, pues hay que preguntarle a él porque yo ya no sé qué es lo que está haciendo en su mente para tomar la decisión más adecuada. Ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres, muchísimas gracias por tomar la llamada luego de la resolución que ha dado el tribunal. Un saludo muy cordial a todos y nos aventaron, ahorita que estamos hablando de hoy, nos aventaron una curva ensalivada y le pegamos de control, aunque esté muy bien. Enhorabuena, enhorabuena, ingeniero. Gracias, es el presidente de los Tigres. Luego de un caso en el que Tigres ha perdido mucho dinero, ha perdido mucho tiempo, perdió a un futbolista, pero ahora le han dado la razón. Tribunal de Arbitraje Deportivo dice que Tigres tiene la razón y Alan Pulido tiene un contrato vigente con esa institución. Hacemos una pausa, regresamos. Vamos a la pausa.